¡Qué bárbaro! Decías, María Ester, ¿no? Ay, sí, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Para mí la gente que quiero no se muere nunca, ¿viste? Y tú el hábito de conocerlo en una época en que él todavía no era Pepe Arias, pero ya apuntaba con la fuerza que tenía de comicidad, pero era muy vago en esa época. Y se divertían mucho, se reían mucho. Pero imagínate, nosotras, digo nosotras porque me... me vestía con otra compañerita en el cuarto piso del Teatro Maipo, ¿entendés? En el año 26, por si no lo saben, apenas principio de siglo. Y entonces él se vestía en el camarín de enfrente. Y siempre saludaba, imagínate, el compañero idioma además que era un exquisito, que era un exquisito así, no sé por qué se vestía así, porque era un señorito, él era una maravilla de hombre. Y entonces, este, todos los domingos el tipo no venía a la función de matiné, pues íbamos todos, ¿viste? ¿Qué le pasaba? Le pasaba, no sabía él, pero no venía, ¿entendés? Y entonces, este, no le decía... Un día no, domingo no, otro domingo no. Pero el cuarto domingo, nosotros subimos después de nuestro número, él tocaría para eso, ya tendría que haber salido, pero no, en el espejo nos dejó escrito, ¡Chao, vivas, me rajaron! ¡Qué manera de despedirse! Estuviste compartiendo la última temporada, Pato. Así es. ¿Qué Pepe Arias era el de último tiempo, digamos? Bueno, el de siempre. Y Pepe fue un hombre de una cultura que sorprendía a veces a quien no lo conocía. Era un gran lector. Y aparte, Pepe tenía debilidad por algunos de sus compañeros. El caso del querido Chato García Ramos, que se nos fue... Ah, tenemos, mientras estás... Mientras estás nombrando, tenemos para mostrar. Bueno, mira, ahí está ese elenco, es un elenco monstruo ese que está allí en el Teatro Nacional. La tercera temporada que yo hago con Pepe. Este es el Chato. Es el Chato García Ramos, allí está Marquitos Caplan, Diana Lupe, Adolfo Stray, Xenia Monti, Pepe, Maruja Montes, el que está hablando, y Ángel Eleta, bailarín y coreógrafo de la temporada. Miren qué maravilla este señor. Esa es la tercera temporada. Yo debutó con él en teatro en el año 57, en aquella famosa revista que se llamó Nerón Cumple. Sí. Ajá. Una revista de aquellas que ya... Imposible... Y lo conozco a Pepe en el año 1940, filmando una película, Flecha de Oro, que él era un colectivero. Sí, está. Y los exteriores que se hicieron por la calle Corrientes, después había que terminarlos en el estudo. Pato, yo te preguntaba, ¿quién le escribía a los monólogos? Carlos Apetit. Carlos Apetit. Carlos Apetit. Y que él salía al escenario y ya la gente se desmayaba. Y sí, ya estaba. La figura de Pepe... Sí. Con sus patitas. Claro. Claro, además... Él tenía un... Era un grotesco. Sí. El personaje de Pepe. Pero tierno, ¿no es cierto? Pero tenía una... Él tenía algo que en teatro es tan importante como la letra. Sí. La pausa. El tiempo. Era un gran tiempista, ¿no? Ah, el tiempo. Ahora, encillo, el monólogo, digamos, político, fue lo fuerte de él, ¿cree que sí realmente es lo principal, lo cual se lo puede recordar, más allá de la filmografía y demás? Yo creo que sí. Digamos, si algo caracteriza a Pepe es el monologuista político, lo cual lograba una profunda identificación con el espectador. Digamos, reflejaba un poco lo que hoy se dice el inconsciente colectivo del pueblo. Claro. Leer cada monólogo de Pepe a través del tiempo, digamos, es al mismo tiempo pasearnos por la historia argentina contemporánea. Sí, cuando veíamos recién ese fragmento donde él habla, obviamente, después del 55, después de la Revolución, cuando está cantando la marcha peronista, dice, bueno, hace 12 años que... Porque además el teatro era el único ámbito para poder, digamos, decir eso, ¿no? Claro. Y ese monólogo tenía un título, se llamaba El Último Afiliado. O el tipo que se afilió justo el 16 de septiembre de 1955 a las 2 de la tarde. Ah, claro, a las 5 de la tarde, claro. A las 5 de la tarde de la Revolución. Claro. Y ese afilió, ese... Así se llamaba ese monólogo. Sí, increíble. Es linda. Pero Pepe tenía, por ejemplo, debilidades dentro del teatro. Sí. Yo hice una temporada en el Maipo con él y con otro amigo que él quería mucho, otro compañero, que es Vicente Larruza. Sí. Con Vicente Larruza le hacíamos los gatos. Los gatos que se hacían en la... ¿Viste los gatos que se hacen en el amor en la azotea? Sí. Bueno, con Vicente Larruza... Esa más que aclaraste, porque quedó todo el estudio en silencio. Los gatos que se hacen en el amor en la azotea, ¿no? Sí. Entonces, Vicente de la punta del pasillo largo de los camarines de abajo y yo de la otra hacíamos los gatos. Y entonces Pepe se enfermaba de la risa con los gatos haciéndose el amor. Y a veces nosotros, por picardía, no lo hacíamos. Terminaba la primera función, no había gatos. Iba promediando ya más allá de la mitad. La segunda función, entonces, se asomaba Pepe y decía, ¿qué pasa? ¿Hay bronca conmigo? Claro. Me he venido. Un tipo de un gran espíritu. Un amoroso. La verdad que es una cosa tan... Yo no sé, para mí, te digo la verdad, yo no sufro. Porque yo siento que están conmigo. Yo los veo, los siento. Y ustedes tenían una vida social, también compartían, salían, iban a comer. Sí, no, bueno, ya cuando él estuvo casamente... Yo no quería hablar de los amores de él. ¿Por qué? Porque no, porque no sé, hasta... Claro. Porque mi amiga está viviente, pero cuando él ya es novio de mi... A Edith Olivier, que la amo, yo iba a la casa y la mamá de la ira lo adoraba. También. Porque era un señorito, yo quiero que entiendan que eso que se ponía... Sí. No sé, porque le salía a él porque le gustaba hacer esas cosas, pero era un señorito. Sí. Elegante, fino, amoroso con todas sus compañeras. Yo te hablo y... Yo lo conocí a él después ya, así, con la familia, con los amigos. No trabajando con él, no, porque trabajé la primera vez. Después él hizo sus cosas y él hizo las mías. Carlos y las... Sí, perdón. No, quería yo ponerle algún recuadro, algunos aspectos de la vida, algún pensamiento que usted pueda rescatar, ya que ha hecho un libro biográfico de Pepe Arias. Sí, meterse en la vida de Pepe, a quien admiro profundamente, porque obviamente la realización de este libro es un acto de... Mucho hecho con el corazón. Sí, claro. Es cierto, yo, digamos, deduzco a través de todos los informes recibidos, que era un hombre melancólico, que estaba profundamente identificado con su vocación de actor. Hasta las últimas instancias, él deseaba morir en un escenario como casa cuberta. Pasó muy poco tiempo de su última función hasta marzo del 67. Le gustaba el automovilismo, los coches de paseo, los caballos percherones. Él fue miembro de la asociación de... Tenía un campo en Lesama. Exacto. Y estas palabras, por ejemplo, que empleaba, ¿las inventaba él? Sí. A ver, recordemos. Sí, sí, Filipipones... Mis queridos Filipipones, por ejemplo. Claro, era un neologismo de Pepe, ¿no? Sí. Porque hay teorías, el mismo Ulises Petit de Burá teorizaba de dónde podía haber procedido el término, y llegamos a la conclusión de que podía ser un derivado del filiberto porteño, ¿no? Claro, está bien. Que él utilizaba seguido como aborígenes, separando en sílabas, queridos nativos, digamos, términos muy cariñosos para un público que le fue consecuente durante medio siglo de carrera. Y él llegó a ganar, perdón por una pregunta anterior, en el año 42, por la interpretación de un gran grotesco, como bien decía el señor Carré, llegó a ganar el premio municipal al mejor actor dramático por Ovidio. Ovidio, Ovidio y su almohada. Está bien. Es el autor de la frase, cuando vayas camino a la fama hay que ver quiénes te rodean, porque cuando retornes van a estar todos, ¿no? No, no, él me dice a mí en una temporada de teatro, en el Maipo, vos lo tuviste, esa frase la tuviste en Fair Play. Me quedó, me quedó. Claro, bueno, él me dijo a mí, me llamó una noche, me dijo, vení para acá vos, nene, vení, nene, vení para acá. Él a todos le decía, nene, nena, vení para acá. Vos te vas para arriba, despacito te vas yendo. Tratá bien a la gente cuando subí, porque te la podés encontrar cuando bajas. Espectacular. Espectacular. Y estas flores son para vos, agradecerte muy especialmente. Gracias, corazón. Querido Pato, también nos encanta verte también de salud. Gracias a Dios. Bien, ahí está fantástico. Carlos también, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, ya volvemos.